bienvenidos al canal en nuestra práctica de hoy vamos a hacer un ejemplo de maquillaje para ojos grandes recuerda que en el caso de ojos grandes debemos usar sombras oscuras y líneas que borden el lobo también debemos evitar el exceso de máscara de pestañas así que pasemos a nuestra práctica de hoy lo primero que vamos a hacer es tomar una sombra negra en crema o un delineador en gel negro en mi caso voy a usar este delineador en gel también vamos a necesitar un pincel delgado biselado en mi caso voy a usar este y lo que vamos a hacer es dibujar una línea en el borde del párpado superior e inferior esta línea no debe ser perfecta puesto que lo vamos a difuminar listo a continuación vamos a empezar a sacar un poco la línea y a difuminarla primero con el pincel también nos ayudamos de la yema de los dedos y para más precisión nos podemos ayudar también con un bastoncillo de algodón lo vamos subiendo lentamente hasta ir difuminando ahora hacemos el mismo procedimiento en párpado y vamos a difuminar pasamos a difuminar listo pasemos ahora al siguiente ojo vamos sacando la línea y vamos difuminando listo pasamos a párpado inferior con el mismo procedimiento listo ahora podemos retocar la línea de agua o línea interna de los ojos para dar más fuerza a la listo y así es como terminamos nuestra base en negro para marcar los ojos este maquillaje es muy versátil puesto que sobre esta base negra puedo aplicar cualquier tipo de sombra en mi caso voy a aplicar una sombra rosa esta sombra ya que es en polvo o polvo compacto nos va a ayudar también a sellar esta base en crema primero hacemos toquecitos para sellar la base también podemos colocar y difuminar un poco en el párpado inferior si lo deseas puedes dar un punto de luz con una sombra o un pigmento más claro que podría ser un plátano y listo este es un sencillo maquillaje que funciona muy bien para ojos grandes para marcar la mirada y queda muy bien el maquillaje de noche y hasta aquí nuestra práctica de hoy y espero haya sido de utilidad para ti y hasta aquí el tema de hoy gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda belleza y asesoría de imagen por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo esto con nuestro podcast diarios de notimoda en la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza y la belleza